Los datos personales son la información que te identifica, te hace identificable y te distingue de los demás. En particular la protección de los datos personales se hace necesaria en la sociedad digital en la que vivimos, donde el uso de las tecnologías de la información permite comunicar, compartir y utilizar datos personales en cuestión de segundos, de manera masiva y constante, casi ilimitada y sin mayores complicaciones. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros de alguna u otra forma hemos sido objeto de violaciones o amenazas a nuestra privacidad o datos personales cuando nos solicitan datos personales a través de páginas piratas de internet o bien, pues nos envían de manera masiva correos electrónicos no deseados donde nos ofrecen productos o servicios de diversas empresas. También malintencionadamente se apoderan y utilizan nuestro usuario y contraseña para suplantar nuestra identidad digital. Igualmente nos enteramos que nuestros datos personales los tiene una empresa con la que nunca hemos tenido contacto alguno. Con esto en mente podemos ser más cuidadosos al proporcionar nuestros datos personales. Debemos preguntar siempre para qué los van a utilizar, sobre todo cuando consideres que no son necesarios para el trámite o el servicio que estás contratando o bien con la relación que entablas con un tercero. Con la protección de tus datos personales se disminuyen los riesgos del robo de identidad, discriminación y de un inadecuado uso de tu información personal que pueda tener consecuencias para ti como un mal servicio médico o el rechazo de una solicitud de crédito al estar incorrecta o desactualizada tu información personal. Con el ejercicio del derecho a la protección de datos personales podemos conocer quién posee nuestra información personal, para qué y cómo la utiliza, así como oponernos a su uso. Todos los titulares de los datos personales tienen el derecho de acceder, rectificar y cancelar su información personal que esté en posesión de terceros, así como oponerse a su uso. A eso se le conoce como los derechos ARCO. Tú eres el único que autoriza su uso y en cualquier momento puedes ejercer los derechos ARCO, es decir, acceder a tus datos, rectificarlos cuando sean incorrectos, cancelarlos cuando su uso resulte inadecuado o innecesario, irrelevante para la institución que los tiene o bien oponerte a cualquier tratamiento de tus datos. La SEGAI es la encargada de proteger tus datos personales que recaban las instituciones públicas del estado de San Luis Potosí y el INAI, protege tus datos que poseen los particulares y las autoridades nacionales. Tu información personal te pertenece, tú eres su titular y quien decide sobre ella. Protege tus datos personales. Gracias.